Me doy cuenta que ha sido muy extraña No cualquiera en la escuela piensa así Aquí no hay nadie igual que tú Puede que una, tal vez dos Pero de pronto ya no están y es en un tres Ahora entiendo que tú tienes tus reservas Difícil es pensar cómo haces tú Y si no ganamos más Creo que te voy a informar Qué sucederá con el conteo final Suelta la malla, suelta la malla Si perdemos tu culpa es Todos la abusan, tal vez abusan ¿Por qué no usar la calle? Di poder o dile magia, si perdemos es tragedia Y también lo que no vamos a aprender No habrá otra oportunidad Sé que te arrepentirás Creo que el entender la magia vale más Suelta la malla, suelta la malla ¿Qué más da? No hay amistad Lo que importa en todo esto Es que el cáterlo pronto caerá Lo que supieron es muy simple En todo tienes que ganar Y tú deseas aprender De la magia que guardada está Hazlo por todos, pues queremos Lo que por ley es nuestro ya Pues la escuela va a ganar Mi legado perdurará Suelta la malla, suelta la malla Si perdemos un crimen será Y ganaremos Si tú comienzas De ti, de ti, de ti, de ti Pero ganas Suelta la malla, libera la ya Suelta la malla, libera la ya Suelta la malla, libera la ya Si perdemos un crimen será Si anda aquí puede estar listo Suelta la malla, libera la ya Ganando los pagos, siempre depende de ti Suelta la malla, libera la ya Si te cortas, seguiré sin tanto Yo ganaré la malla, libera la ya Suelta la malla, libera la ya Si es lo que yo más quiero hacer Suelta la malla, libera la ya Suelta la malla, libera la ya Suelta la malla, libera la ya De la malla, libera la ya Ahora